Sebastián Yatra sorprendió a Antonia, la hija del presidente argentino Mauricio Macri, luego de que su padre revelara que la pequeña de 7 años es fanática del artista colombiano. Yatra visitó la quinta presidencial de Olivos a las afueras de Buenos Aires junto a su novia Tini. Este es el momento íntimo cargado de música.